A los dos los trajo el mismo viento, a él caminando y a ella corriendo. A los dos los trajo el mismo impulso, de pronto todo se volvió raro y confuso. En la batalla del movimiento, un regalo trajo el viento, aunque no es mío lo voy a tomar como un consejo. En la batalla del movimiento, un regalo trajo el viento, aunque no es mío lo voy a tomar como un consejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.